Hola, buenos días, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, vamos a ver que mensaje nos tienen nuestros ángeles, nuestros guías espirituales, seres de luz, en la que ya ahora espero que mi mensaje te abrace, te ilumine, te llene de confort, donde quiera que estés mensaje, bueno te dicen, te llega la apertura de la abundancia, de la prosperidad y del amor, puedes activar el código 541 para que te llegue más rápido el amor, puedes activar el 520 para que te llegue la abundancia, puedes hacer el infinito y puedes escribir el número 4 que es el chakra corazón, aquí para las almas llamas gemelas veo el mensaje de que todo lo que has soñado, todo lo que has trabajado, todo lo que has manifestado, te llega, te llega abundancia, trabajo, dinero, vas a estar viendo posiblemente cofrecitos de dinero en un post, en un dibujito, en una playera, en un cuadro, donde sea, vas a estar viendo girasoles, ya había dicho que iban a estar viendo girasoles grandototes, bueno los vas a ver súper grandes, súper enormes, te recomiendo activar el número 541 para reforzar la comunicación, para reforzar el amor, para reforzar la armonía, la paz y les dejo este código para las almas llamas gemelas, si lo quieren activar, aquí ya ahora, activo 541 para reforzar el amor, para que llegue el amor a mí, para que tenga el amor incondicional, para que ame desde mi corazón y mi ser, que así sea, 541, 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 541 541-541-541-541. El código está activado.